¿Qué querés que te diga? Estás haciendo un fake live Hola a todos, mirá los tiran corazoncitos Hola Hola Vengan mañana a ver hipermunicia Viernes, 21 horas, octubre, noviembre, 2017 No se lo pierdan Y el 4 O el 2, perdón No, bajalo si querés ¿Qué pasaría si recordaras todo? Espacio Kowalski, viernes, 21 horas No te la pierdas